Como lo habían anunciado hace una semana, integrantes del Frente Cívico Social de Michoacán realizaron una serie de movilizaciones en todo el estado para presionar a las autoridades a dar respuesta a las peticiones de sus más de 54 sindicatos y organizaciones. Poco después de las 9 de la mañana, los integrantes del Frente Cívico iniciaron el bloqueo de calles en el primer cuadro de la capital michoacana. También colocaron un trozo de concreto con acero, piedras y palos en la vía del tren en su cruce con la avenida Madero para obstruir el paso del ferrocarril. Grupos conformados por integrantes de la CENTE y del Sindicato del Ayuntamiento de Morelia principalmente, se plantaron en instituciones bancarias y centros comerciales. Las actividades de esta movilización dieron inicio a las 9 horas y culminaron a las 15 horas luego de que el gobierno del estado sostuvo una reunión con los integrantes del Frente Cívico y se comprometió a dar solución a sus demandas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.